bueno este vídeo cortito es nomás para porque algunas personas me escribieron por un accidente que hubo hoy en el volvo yo no me enteré me enteré ahora hace un rato pero hay un par de personas que me preguntaron y ahí me dijeron que hubo un accidente en fórbor entonces bueno recién aparte ahora pude chequear porque yo venía de camino para aquí y recién ahora cuando ya después que parqué el camión y todo que prácticamente me senté ahora aquí en la camioneta para irme para casa y fue que chequeé pero yo esquivé yo cuando salí, yo salí temprano de fórbor porque yo entré temprano y como a las ocho y media yo creo que yo ya estaba ya estaba saliendo de allá de fórbor y ahí en el warehouse donde por lo general tiro muchas veces ahí salgo de ahí agarro una rutita ahí no recuerdo si es la 170 y como no sé como unos ocho minutos cinco minutos ya llega hasta el 35 35 west y siempre agarro ahí de hecho en algunos vídeos sale ahí esa parte varios tramos en el momento que yo agarro ahí siempre por lo general siempre hay tráfico porque hay construcción y se hacen dos tramos nada más cuando llego ahí cuando llego ahí hago lo mismo verdad llego me meto así para la izquierda para después montarme al al highway al 35 como digo y ahí yo como digo siempre siempre yo chequeo el google map siempre ando chequeando eso nunca lo dejo de lado a veces me olvido a veces no le doy pelota lo que sea y me encuentro con algún accidente o algo que si hubiera chequeado hubiera podido esquivarlo a veces a veces saliendo una salida muchas veces puede esquivar un poquito uno de repente gana 5 minutos si es un embotellamiento más grande puede adelantar un poco más a veces lo hago pero tengo que saber ya de antemano pero anyway en este caso lo mismo siempre lo pongo sobre todo ahí en Dallas sobre todo ahí en el área y siempre que vaya a pasar por Agostin por San Antonio siempre chequeo para ver el tráfico para ver el tráfico como está y los atrasos que hay y muchas veces me miro y el mismo GPS ya me está dando me dice verdad que me salga una salida a tal salida y que vaya con una milla o dos por el service road bueno y yo este y entonces ahí el CPM me dice que salga ya había visto que había un poquito de tráfico pero había visto de antes ya que Tala estaba en rojo anaranjado rojo parecía fuego todo alrededor y claro digo como el clima la verdad estaba muy baja la temperatura y se congela y tampoco este estado no es no estaba la gente no está acostumbrada a quedarse congelado y tampoco aquí la ciudad de los municipios no están tirando salgo bueno en los otros estados que nieva y hay infiernos grandes verdad entonces y pasa accidentes ahí siempre constantemente verdad uno ve este cuando llueve también normal verdad pero cuando con esta situación que estaba de lado yo me había dado cuenta porque yo me había bajado yo me había bajado en el warehouse y cuando tuve que parquear y a buscar los papeles pero después cuando salgo me bajo afuera verdad porque quería limpiar los espejos porque tenía un poco congelado y no sé que estaba haciendo calentando más agua entonces me bajé ahí en la calle y me di cuenta que estaba frisada en la calle y ahí pensé estaba aquí con cuidado este aquí con cuidado yo venía vacío porque yo yo ya tenía planes de tirar esa carga y volver vacío porque no voy a tomar unos días y la verdad no quería complicarme mucho sabía que iba a bajar la temperatura entonces no me preocupé no agarré nada rechacé todo y ya como digo ya tenía planeado ya entregaba esta carga temprano y volvía vacío y este entonces también cuando uno está vacío también hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta en cuenta verdad que este sobre todo si hay hielo hay hielo y bueno igual cuando como digo cuando ya voy a agarrar la 35 que lo agarro ahí que hay construcción y verdad ahí me dice GPS que me salga y viro o me dice que hay una ruta más rápida no sé que no me dice directamente que salga nunca nunca este en ningún momento me dio la opción de seguir no me puso en esta te va a demorar directamente me dijo que saliera entonces yo agrando y veo que me hace salir yo pensé que me va a salir como otras veces y de repente voy por el costadito de la ruta si ni más de lejos yo creo que en el último video uno de los últimos yo agarro para cortar Camilo por eso mismo porque había un atraso y me tiró por dentro y lo hice y salí más adelante ahora esta vez también pensé que me iba a hacer algo así o algo no me dio esa opción sigo y entonces me dice que salga vaya para la izquierda pase por abajo del 35 y me meta bueno a la ciudad y eso y yo vi que estaba todo rojo pero como hay mucha construcción y la hora y todo dije no voy a salir no voy a quedarme aquí aparte ya se veía que estaba bastante parado ya me salgo ya en esa salida ya la gente estaba atrás yo tuve que hasta esperar un poco para poder tirarme a la derecha para poder salir y salgo y ya me seguí el GPS casi lo seguí casi prácticamente la ruta que me dio creo si había unos lugares de un poco restricciones para camiones pero nada yo estaba vacío no tenía no tenía no tenía mucho peso y bueno ya como más o menos conozco y aquí en Texas pues tampoco hay no era que iba a haber un puente bajo o un puente con límite de peso no era eso tampoco pero bueno anyway yo me voy por otro otro camino y allá salgo allá arriba en la 35 otra vez me fui ya y bueno me voy y bueno firmé creo que también un poco no me acuerdo no sé si se lo verán para el próximo video anyway y y estaba la verdad estaba peligrosa la gente en los carros no saben no saben mucho andar no están acostumbrados y o van rápido o van muy despacio pero bueno entiendo que quizás si está frizado si es peligroso para los carros de todas maneras yo andaría en la calle si tuviera que yo porque no tenía más remedio si no 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 voy a andar en la calle pero bueno y y y si me tengo que bajar además voy a limpiar el cristal de este lado el espejo se me frizó el del izquierdo la verdad fue un viaje bastante bastante entretenido este y ya viniendo ya alguien me ya me una persona me dijeron me dijo una persona de un accidente no sé qué no no sé qué digo ya cuando me dijo alguien de un accidente en Fort Worth porque también yo había visto otros accidentes en el tramo ya viene había otro accidente estaba la calle cortada estuvimos estuvimos en otro tramo de aquí de 35 pasando Waco también este el highway estaba cerrado estaba cerrado como a no sé hora y media mucho menos estaba cerrado y ahí también se demorosa la raza un montón entonces después alguien me dijo ese es Fort Worth un accidente grande y en el 35 cuando ellos me dijeron así me imaginé o Dios dije debe haber sido entonces eso que yo esquivé y si efectivamente ahora yo estuve chequeando aquí tranquilo busqué ahí y si un montón de carros camiones y todo seguramente lo van a poder ver ahora yo no lo voy a poner quizás lo comparto en Instagram pero si no pueden buscar Fort Worth ponen Texas accidente Fort Worth whatever y y si y la verdad está bien feo yo de repente lo pongo ahí y comparto el link o algo pero este está bien feo la verdad así que bueno nada de todas maneras este ya estamos aquí por suerte todo salió bien y yo tuve suerte también digo que también esquivé pero yo como siempre digo como siempre les digo que yo siempre chequeo en Google Maps porque me da una actualización y esos camiones son GPS de camión y eso yo lo tengo y lo pongo y eso pero no así que bueno nada más para eso este alguien también inclusive ahí en Instagram también un suscriptor también me dos me escribieron también lo vi en Instagram mensaje directo me este me escribieron ahí este estás en fuego este porque son de aquí también me imagino que conocen o algo hay unos que viven en Dallas y también me y me preguntó si estaba que sí o no salgo de ahí salía de ahí este pero bueno era para eso no más así que vamos arriba un abrazo un abrazo